En otro tema, el gerente de EPM, Jorge Londoño de la Cuesta, fue citado por un juzgado de Bogotá a una audiencia que se realizará el próximo lunes, 6 de mayo. La citación se da en el marco de la investigación que se adelanta a EPM por el presunto delito de daño en los recursos naturales, específicamente por la existencia de unos depósitos de materiales, el funcionamiento de una planta de asfaltos, la existencia de buchones de agua sobre la zona de embalse y la presunta alteración de las condiciones del agua, según lo anunciado por el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, el pasado 10 de abril. Por medio de un comunicado a la opinión pública, EPM reitera que esta presta a colaborar con las autoridades en las investigaciones que adelantan por la contingencia con el proyecto hidroeléctrico Ituango. La empresa reitera que siempre ha actuado con estricto respeto a la ley.